El Poder, la Complicidad y Hablaba El Poder, la Complicidad y Hablaba Con la gente que ha trabajado toda su existencia en el CEIBO Y que esa gente les asiste a ellos el derecho Aunque sea morirse lo más tranquilo que pueda En el fondo que han ocupado por 40, 50, 60 años Nadie ha dicho nada, sin embargo miren el titular O uno de los titulares principales de este fin de semana De varios periódicos Central Romana entrega, verá, una bonificación histórica Y dice que el Central Romana distribuyó miles de millones En sus trabajadores, que eso es histórico, que eso es lo que ¿Qué es la bonificación? Para merecer un titular como ese La bonificación es, la ley establece que las empresas privadas Por ley, están obligadas a distribuir un porcentaje mínimo De sus beneficios entre los trabajadores La ley Es decir, no es que ellos son buena gente Ni que, ay que corazón tienen los que dirigen Central Romana No, es que ellos han obtenido una cantidad de beneficios tales Y hay una ley que dice Que hay un chin así de los beneficios Que tiene que ser distribuido entre los trabajadores Entonces, mientras usted se encuentra con algo así Un titular así ¡Ah! Central Romana distribuye miles de millones históricos Usted se encuentra, por ejemplo, este videíto Que nadie le hace caso de como Central Romana ha venido aplastando Y sacando a la gente que tenía decenas de años viviendo en un batey Mírenlo ahí Los desalojos siguen abrumando la comunidad del Seibo Y ahora le tocó al batey Santa Lucía Mi esposo, desde en el 75, él está trabajando aquí con ellos Y el año pasado, él se enfermó, que tiene problemas de la mente Y este año, él no pudo trabajar Él está ahí conmigo, yo lo estoy atendiendo Yo no puedo salir a trabajar Ellos vinieron así, me dijeron que tengo que desalojar en 20 días Y estoy así con un dolor de cabeza Porque estoy pensando que para dónde voy con todo esto, muchachos Están haciendo una injusticia con nosotros No nos valoraron tantos años que tenemos aquí Y tampoco están valorando a los estudiantes, tampoco a los niños Porque yo pasé a segundo de bachiller Y en vez de preocuparme por mis útiles escolares del próximo año que viene Me estoy preocupando para saber dónde voy a vivir De este hecho, también se pronunció nuestro señor gobernador Hay injusticia y una injusticia Sacar a esa persona que le dieron a producir mucho dinero Durante su juventud, durante el tiempo que tenían fuerza para laboral Que ahora decirle váyanse para afuera ya es una situación inhumana Y si el protagonista fuese usted, ¿qué haría? ¿Qué haría? Ningún periódico ha dicho nada de eso Pero el 26 de enero, el día del natalicio de Duarte En este país En la madrugada ¿Qué hizo Central Romana? Se metió y explotó a un grupo de gente Le voy a dejar ese relletón Que los denuncia Y nos vemos mañana, eso pienso No, no, por favor Esta es nuestra casa No la tumbes No tengo que ver con eso Son órdenes de Central Romana A la luz del día denunciamos La cobardía de la noche De aquello indolente que tumba en la casa de pobres inocentes A la luz del día denunciamos La cobardía de la noche De aquello indolente que tumba en la casa de pobres inocentes El Seibo, una de las provincias más viejas del este Donde se denuncian cosas siempre y cuando nos afecten Donde suelen pasar cosas Acontecimiento crítico y a la vez estamos muy cerca De los complejos turísticos Donde se pide justicia Con lágrimas en los ojos Una provincia conternada por brutales desalojos El 26 de enero Se vivió una pesadilla Más o menos ubicado en el barrio Villa Guerrero Donde 80 familias se pusieron de rodillas Adormentado por una compañía y sus obreros Donde fueron maltratados con armas y lesiones Los abuelitos fueron víctimas de brutales acciones A las 3 de la mañana llegaron esos hombres Acompañados cada uno con diferentes armas Ellos no le importaron que son personas muy pobres Y a puntas de pitora pudieron romper la calma La famosa compañía central romana y sus campetres Se apodera del terreno Subicados en el este Ocupando el 70% del terreno Y atropellan la pobreza con un corazón sin freno Compañía central romana indolente Que apunta con sus almas Aquellos niños siendo inocentes Helando su bella